Hola, ¿qué tal? Saludo Nordeste. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios. Listos para informarles, darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, presidente de Venezuela confirma contactos con gobierno de los Estados Unidos. ¡Qué bien! En el ámbito nacional, más de 500 agentes participaron en allanamiento contra supuesta red de César, el abusador. Encuentran dos muertos y seis intoxicados dentro de una cabaña en Higüey. Incendian cuartel móvil de la policía en Samaná. ¡Ay, mi madre! De por Dios, ampliaremos. En el ámbito local, regional para hoy. Las noticias también serán las siguientes. Denuncian mal estado de tramo carretero Pimentel-Cotuí intransitable. A continuación, denuncian mal estado. Ha provocado que no inicie la docencia en la escuela o en una escuela en Tenares. Anuncian para esta tarde el Encuentro Internacional Areíto, Festival Internacional de Folclor, aquí en San Francisco. Miren, ofrecen los detalles sobre la realización del Festival de Origen Música y Cultura. Estuvimos presentes. ADP anuncia gran concentración para el día de mañana. A continuación también. No se lo pierda. Arrestan en San Francisco de Macorís, implicado en la red criminal de César, el abusador. ¿De quién se trata? Ampliaremos. Asociación de Fiscales en esta ciudad protesta en demanda de diversas reivindicaciones. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa. Sobre todo. El presidente de Venezuela confirma contactos con gobierno de los Estados Unidos. Así lo dijo Nicolás Maduro, quien confirmó que tiene contactos entre su gobierno y altos funcionarios de Washington, avalando las declaraciones ofrecidas más temprano por su homólogo estadounidense Donald Trump. Veamos entonces, ¿verdad? Al momento de pronunciarse el mandatario de Venezuela, una información que a nuestro entender resulta un poco contradictoria, pues más adelante en el transcurso de la misma le diremos por qué. Ustedes estarán dando cuenta de por qué le hemos dicho de la contradicción al momento del mandatario venezolano expresarse y dar esta información. Pues todos conocemos lo que ha sucedido recientemente, principalmente que no hay un lazo estrecho entre los Estados Unidos y Venezuela. Al contrario, durante todo este tiempo, estos años, que Venezuela ha estado enfrascada en este proceso de crisis y donde la izquierda ha llevado la voz cantante, Estados Unidos también ha estado en su contra. Veamos entonces a Maduro. Adelante. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa. Si el presidente Donald Trump algún día quisiera hablar seriamente y hacer un plan para regularizar y resolver este conflicto, estamos preparados siempre para dialogar. A propósito de ese diálogo que dice Nicolás Maduro, sin embargo, Diosdado Cabello, quien es un alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro, dice que es mentira que se reuniera con el gobierno de los Estados Unidos y por eso le decía que hay una contradicción total. Al parecer no se pusieron de acuerdo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, pues este hombre entonces metió la pata con sus declaraciones. Tenemos las declaraciones de Diosdado Cabello, funcionario del gobierno de Venezuela, para escuchar entonces, señor director, veamos. No me digas que yo te confirmo lo que tú sacaste contra mí o de mí o de tu agencia. No pides porque eso no es sano, pues. O sea, se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó la agencia. Una mentira, una manipulación. No, no me digas eso, por favor. Dicen que es una mentira entonces, ¿verdad? Lo pronunciado o lo que él le anuncia, o mejor dicho, del gobierno de Venezuela. Más de 500 agentes participaron en el allanamiento o los allanamientos contra la supuesta red de César, el abusador. La noticia del momento en nuestro país, señores, ahí está. Intervinieron más de 40 negocios y apartamentos en varias ciudades del país, incluyendo la nuestra, ¿eh? San Francisco de Macorís. Así que vamos a escuchar entonces, señores, a este hombre que se considera, ¿verdad? Conformar parte de uno de los cárteles y de encabezar en República Dominicana, el liderazgo en el tráfico de cocaína. Y miren los negocios, las torres, las propiedades que son de César el abusador. ¿Cómo se le conoce, señores? Vamos a escuchar un poco entonces, las declaraciones del Procurador General de la República. Adelante. ¿Qué es el Procurador General de la República? Durante meses, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas dieron seguimiento cercano y silente a esta estructura criminal para identificar a sus miembros sus actividades delictivas y recolectar las pruebas para preparar un fuerte expediente judicial contra sus miembros. Los resultados de esta investigación arrojaron que el principal líder de esta organización criminal era el narcotraficante César Emilio Peralta, también conocido como César el abusador. Por más de dos décadas, este peligroso individuo ha estado involucrado en el negocio de las drogas en nuestro país y Estados Unidos, iniciándose como miembro de las organizaciones criminales de conocidos narcotraficantes del pasado, como Rolando Florian Félix, Pascual Cordero Martínez, Arias del Chico. Señores, ahí vemos el momento en que las tropas mixtas para buscar y dar con el paradero y donde se realizaron los allanamientos en las propiedades de César Augusto, mejor conocido como César el abusador. Vemos que se han producido algunos allanamientos en varias ciudades del país, incluyendo la nuestra, donde más adelante tendremos información. Mírenlo ahí, en la discoteca Praga, en Acúa también son bares ya de la capital dominicana, que se dice que son propiedad todas de este hombre. Se le adjudica también un sinnúmero de torres en la capital de la República Dominicana y de otros negocios. Mírenlo ahí. Ese es César Augusto, o mejor conocido como César el abusador, el hombre más buscado en República Dominicana y considerados en los actuales momentos como el narcotraficante número uno del país ya que tiene que ver con el tráfico de cocaína. César el abusador, se le conoce también como el rey de la cocaína, señores. Increíble. Continuaremos dándole seguimiento a esta información y más adelante, vinculado a esta información, le diremos qué pasó aquí en San Francisco de Macorís en la mañana de hoy. Más adelante, no se lo pierda. Miren esto, ¿eh? ¡Wow! Muchísimas gracias, señor director. Son parte de los relojes. Miren esto, ¿eh? Parte de los relojes que se han ocupado en los allanamientos en las propiedades de César el abusador. Ay, yo quisiera ver las marcas de esos relojes. Lo que le aseguro a ustedes, que con la cantidad de dinero que hay en esos relojes, le podemos solucionar las vidas a muchas personas de este país. Le hablo en el aspecto económico. La cantidad de relojes que hay ahí y lo que cuesta eso, me soluciona mi vida económica, la de mi familia y la de usted, y la de usted, y la de usted, y la de usted. Para decirlo así, porque le estoy hablando de relojes que cuestan miles y miles de dólares. Miles y miles de dólares, señores. No podemos, ¿verdad?, percibir, bueno, ahí vemos quizás por el diseño que se trata de un invita, este que está ahí, que tiene la puca de color azul, pero después imagínense ustedes lo que eso cuesta. ¡Wow! Gracias, señor director. Miren, en otro orden, una noticia que ha conmovido, que ha caído muy mal en el ámbito nacional, es que encuentran dos muertos y seis intoxicados en una cabaña en Higüey. El video ha estado circulando en las redes sociales, las imágenes son muy fuertes, pues se notan todos los cuerpos, cómo están tirados dentro de la cabaña. Nosotros hemos querido difuminar la información, gracias también a Noticias S&N. Dos menores de edad murieron, presumiblemente asfixiados por monóxido de carbono u otras sustancias en el interior de una cabaña en Higüey, mientras que otras cinco personas que les acompañaban están ingresadas en el Hospital General de la Provincia de la Altagracia. Entre ellos hay tres menores y dos adultos que están detenidos en el mismo centro de salud. En estas condiciones fueron encontradas las personas alrededor de las siete de la mañana cuando los trabajadores de la cabaña Copa Caribe se dieron cuenta que aún no habían salido de la misma. Vemos los restos de esta menor que murió y vamos a ver, adelante. La cabaña ni nadie se dieron cuenta que había una música alta, puesta, que había gente trancada ahí, ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando hasta hoy, que las hallaron muertas, mi hija. Que caiga quien tenga que caer, que pague quien tenga que pagar lo que haya que pagar, porque no fueron dos perritos ni nada que le pasó. Hoy fue esa sobrina mía que le pasó eso, mañana pueden ser los hijos de ustedes que le pasen tan bien. La escuela trabaja normalmente y cuando llegue del trabajo, cuando estaba en el trabajo me informan que el niño estaba en el hospital, cuando llego al hospital me dan información de dónde está en la funeraria y él llegó, venía a la funeraria y ya se lo habían llevado para San Pedro. Todavía el niño no lo he visto hasta la hora. Mi hijo era un niño muy obediente y yo necesito que se haga justicia porque a pesar de eso él andaba con un muchacho que era mayor y los otros días en el hospital yo le dije a él mira tú andas con ese niño porque ya no nos estaba obedeciendo. Yo le dije yo necesito que tú eres responsable si me le pasa algo a ese niño. Es una familia muy seria, muy humilde. Ese niño estaba criándose con buenas costumbres, buenos ejemplos con su familia en realidad. Pero a veces pasan cosas que las madres ni los padres lo sabemos. Nosotros habíamos hablado con el caballero que dejar a ese niño tranquilo y él lo molestaba y lo molestaba. Entonces queremos justicia para esto. Lo que queremos es justicia. Bueno señores, es muy preocupante esto y que nos deja mucho que pensar y que aprender. Los padres debemos de estar atentos con quienes se juntan nuestros hijos. Debido a la crianza que le damos, la formación a los niños, nosotros tenemos que darle seguimiento, seguimiento. No es que nuestros hijos tienen que estar trancados, encarcelados. Que debemos de dar la libertad pero con un límite señores. Porque miren, ellos catalogan a este muchacho de lo que murió como un muchacho serio, verdad, obediente. Sin embargo, la mala juntiña lo llevó hasta ahí. Estaban todos en una cabaña, verdad. Somos todos adultos y también esa menor, la que murió. Lamentable esto y que se investigue lo más pronto posible esta información, caramba. Miren, incendian cuartel móvil de la policía en Samaná. El cuartel móvil fue incendiado por desaprehensivos que protestaban por los apagones. Veremos las imágenes. Miren cómo quedó el cuartel móvil. Esto fue en Samaná. La policía realiza las investigaciones correspondientes para dar entonces con quienes incendiaron ese cuartel móvil en Samaná. Ahí está. Al WhatsApp, señor director. Vamos a ver quiénes están en sintonía con nosotros. Bueno, vámonos al corte comercial. Y al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo. Vamos a Pimentel, donde por allá choferes están denunciando el mal estado de lo que veremos a continuación. Miren esto. Intransitables, señores. Intransitables, ¿eh? Tramo carretero Pimentel-Cotuí. Miren esos charcos de agua. Ay, mi madre, por Dios. ¿Hasta cuándo, eh? Veamos. Bueno, la calle aquí es un desastre, porque aquí no hay quien se duela de esto. ¿Ya era mucho tiempo así? Sí. Tiene más de 10 años, ¿sí es? Que no sirven, son un desastre. Tiene mucho tiempo así. Oye, la vida entera. En la ocasión que la veo, está muy destachalada. Se ve muy, muy, muy acabada. Aquí no hay autoridad para este pedazo, porque esto lo tienen en el olvido. Y por aquí no pueden pasar ni máquinas ni nadie. ¿Te oye? Porque no hay autoridades para este pedacito. No, esto lo tienen ellos como para tras calle. No lo quieren arreglar esto. Tanto dinero que más gastan y, ¿me entiendes? Y no hacen nada por lo que tienen que hacer. ¿Tiene mucho tiempo así esto? Sí. Yo estoy unidad de tiempo, desde que empezó el gobierno a trabajar. Estoy muy, muy tiempo de hacer así esto. ¿Cómo le llaman a esto aquí? A esto le llaman Pimentel-Lava Cácaras, le llaman a esto aquí. Ah, esperamos que el gobierno haga algo bueno. ¿Siempre ha estado así esto? Tiene mucho tiempo. Tiene muchos años más. Señores, ahí está, miren, intransitable el tramo carretero Pimentel-Lava Cácaras. Así que las autoridades deben de hacer algo lo más pronto posible para solucionar esa problemática. De igual manera, vamos a ver esto. Miren, esto es una información que me llena a mí de coraje y de ira. Desde hace muchísimo tiempo se está hablando del inicio del año escolar. Y de que era el 19 de agosto, ¿verdad? Pues miren esto. Miren esto, señores, cómo todavía ese centro educativo no fue acondicionado, ¿eh? No fue acondicionado para recibir el pan de la enseñanza, pero de por Dios, pero de por Dios. Ese es el centro educativo Pablo Romero Aibar, ubicado en la comunidad de La Jíbara, en Tenares. Ahora es que le están haciendo algo, pero los padres están opuestos, ¿eh? Vamos a escuchar entonces, con el rostro difuminado, para preservar su identidad física, las declaraciones de una representante de la Asociación de Padres y Madres de esa escuela. ¡Adelante! Las clases no iniciaron como tenía que ser, pues la situación de nuestra escuela. Nuestra escuela no sirve para nada. Tenemos cinco años en espera de la escuela y no nos la entregan. Quedaron de entregar, nos la lo hace un par de meses, en mayo, no nos la entregaron. Y nosotras, la directiva de la MAE, entramos en un acuerdo que si no le entregan a la escuela equipada de un todo, los niños no van a asistir a la escuela. Porque los niños aquí en esta escuela no pueden recibir ninguna clase. Entonces, mientras no nos la entreguen equipada de un todo, los niños no van a asistir. ¿Qué le han dicho el director del distrito, las autoridades? ¿Qué le han dicho? ¿Por qué no le entregan? ¿Por qué no termina la escuela? Yo misma digo que eso es por falta de diligencia. Porque si se llevan puestos, hace tiempo que se cuerdan, no lo habían podido entregar. Y los niños ya han estado recibiendo su clase. Como están en los otros centros, ya lo están recibiendo. Ya aproximadamente estamos en los puntos finales. Aproximadamente como un 85%. Eso solamente nos está faltando el último desembolso para culminar con la ejecución del proyecto. Si recibimos ese pago, aproximadamente de mes a mes y medio, estaríamos entregando totalmente el proyecto para que los niños puedan estar aquí, se pueda empezar a impartir la docencia. Bueno, señores, ahí está incomprendible esa situación. Tanto tiempo que teníamos para solucionar esto. Y miren, ahora cuando inicia el año escolar, es que están haciéndole algo a esa escuela de por Dios. Miren, señores, para esta tarde se anuncia aquí en San Francisco de Macorís el encuentro internacional Areíto. Así que diversas delegaciones de países de Latinoamérica estarán aquí en San Francisco de Macorís. En el día de hoy, ahí vemos a Colombia, Panamá, Chile, bueno, entre otros países, Honduras. Ya se está reuniendo en el Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal. Ahí vemos las imágenes. Y esta tarde será la gran actividad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. República Dominicana de Paraguay, entre otros países, estarán presentes hoy. Vamos a ver lo que nos dice nuestra amiga Wendy, quien es parte del equipo coordinador de este gran encuentro Areíto Festival. Adelante. Esta actividad es nombrada Areíto Cultural 2019. Es una actividad promocionada por los países como Panamá, Uruguay, México, Colombia. La intención es intercambiar nuestros saberes culturales, nuestra esencia, lo que somos. Y esta vez la República Dominicana es sede de esta actividad. Tendrán tres grandes encuentros aquí en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, en Santo Domingo y en Santiago. Nosotros somos el comité gestor de esta actividad y somos parte también del comité y del grupo América Popular. Qué chulo porque San Francisco de Macorís hoy se siente un ambiente cultural, folclórico y es que el Festival Origen de Música y Cultura se estará realizando también en el mes de septiembre. Del cual nosotros formamos parte y en el día de hoy estuvimos ofreciendo los detalles de este magno evento que se llevará a cabo aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está el momento en el que en el día de hoy ofrecíamos la rueda de prensa a los medios locales para darle a conocer parte de lo que será el Festival Origen de Música y Cultura. Vamos a escuchar entonces, ¿verdad? Parte de lo que dimos a conocer en el día de hoy ante los medios. Adelante. Origen 22 de septiembre, desde 10 de la mañana a 9 de la noche, frente a Telenor, ¿verdad? Iniciará con actividades diversas, simultáneas y otras que se irán sumando en transcurso de la mañana. Entre las que tendremos un área infantil, a gracia a nuestro hermano, ¿verdad? Corón Bolón, con su parque inflable, habrá actividades de juego tradicionales, como son corrida de saco, como son palo en cebao y otro tipo de competencias que pertenecen, ¿verdad? A nuestro folclor. También otras actividades de formación, como son talleres en el área de teatro, construcción de máscara, construcción y toque de atabal. Igualmente, ¿verdad? Se bailará palo mientras se construyen. También otras actividades de carácter literario y otras actividades que tienen que ver con nuestras tradiciones dominicanas populares. Cuando supimos de la idea, con este equipo que está a mi izquierda, de lo que era el festival, pues antes de concluir, Vladimir García, de la introducción, Daco y el compadre Vladimir Paula, pues dijimos que sí, porque nosotros, en nuestro interior, somos compromisarios de este tipo de eventos. En la parte de la música tradicional estarán los Paleros de las Guasumas, una agrupación que tiene ya casi 60 años tocando música tradicional dominicana, los Paleros del Platanal, y estará, para el gran cierre, el Prodigio. El Prodigio estará cerrando ya la tarima, sería el último show, y la gente va a lo largo del día en el festival, no solamente a educarse, no solamente a reforzar elementos identitarios de su cultura, sino también a disfrutar de una muy buena música, de un muy buen espectáculo, totalmente gratuito. El último festival, origen de música y cultura, domingo 22 de agosto, septiembre, aquí mismo, frente a Telenor, no se lo pierda, señores, porque tenemos un gran cierre también, eh, nada más y nada menos que con el Prodigio, aparte de todas las agrupaciones artísticas que estarán en escena. Miren, en este momento voy a conversar con los parientes de Alexis Hernández Roja. Alexis fue ultimado a tiros en la calle 4, esquina Emilio, bienvenido Fuertes Tuarte, del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, y se le adjudica esta muerte, nada más y nada menos que al joven conocido como Henry. Henry Peralta Brito. Henry Peralta Brito. Buenas tardes, tanto a Lucinda Altagracia Bello, mejor conocida por nosotros, ¿verdad?, como ñaña, la conocemos, y a Marielly Vázquez Brito, viuda de Alexis. El motivo de ustedes que le trae por aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Henry está preso, sí o no? ¿O qué es lo que ha pasado? Explíqueme. Él está preso, pero no estamos conformes con la decisión de los jueces, porque él no estaba para una fianza, porque él no tiene el año todavía preso, porque él mató a Alexis el 13 de julio, y a él lo agarraron el 25 de agosto en una yola en Boca Chica. Entonces, a él no le pueden dar una fianza antes del año. Aparte de eso, de la fianza, ¿qué nos garantiza a nosotros? Que él no vuelva a coger otra yola, porque él es un prófugo de la justicia. Y nosotros queremos aclarar que él sí mató a mi sobrino, porque él sabía que Alexis era su objetivo. Porque en la hora santa de la mamá de la esposa de él, él le fajó a tiro a Alexis. Y cuando él cumplió el año, el hijo de él, él dijo que se iba a vengar con uno de la familia. O sea, que él lo hizo con acechanza, alevosía y premeditado. Bueno, entonces dime algo, Marielly, ¿cuál ha sido la fianza de él? Eh, de tres millones. Tres millones de pesos, para pagarlo en efectivo, en casa. Entonces, ¿cuál es la preocupación de ustedes en estos momentos? No, porque nosotros tenemos miedo, porque si sale, va a buscar más venganza. Miedo de que se fuge, ¿o qué? De que se fuge. De que se fuge también. De que se fuge y que él no cumpla lo que le están haciendo aquí la justicia, que él no cumpla. Porque él no va a cumplir. Porque lo que quiere salir para hacerse del país, claro, es que no va a pasar por el aeropuerto. Porque ya lo agarran en una yola. Y él dice que él va a salir porque tiene gente en el palacio que lo van a ayudar a bajarle la fianza porque le deben favores a él. Eso es lo que él dice. De manera entonces, ¿qué están pidiendo ustedes definitivamente? ¿Qué exigen? Nosotros estamos pidiendo justicia y que pague la muerte de mi sobrino. Bueno, ¿algo más entonces, Mariela, y verdad que agregar a esto? No, yo quiero que se haga justicia porque yo tengo un niño de tres años que era de él. Entonces, él siempre me pregunta por su padre. Y que si Henry lo viene a matar, igual que como mató a su papá. Wow, hay una frustración por parte del niño. Bueno, esperamos entonces, ¿verdad? Tanto Elisinda, Lucinda Altagracia, Bello, Ñaña, así como Mariela, la viuda de Henry, que la justicia se pueda hacer justicia en este caso para tranquilidad de ustedes. Y para tranquilidad también, ¿por qué no de la persona que en estos momentos está siendo acusada de este hecho? Gracias a ustedes por venir y por recoger nuestro espacio. Gracias. Qué bueno. Señores, nosotros nos vamos al corte comercial. Y el regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. La ADP anuncia para mañana una gran concentración. Inició la docencia y con ello la ADP también inicia el proceso de lucha. Lo que da a entender, ¿verdad? Que mañana no hay clase. Escuchemos entonces a Sisto Gavín. Adelante. Esta concentración nacional de marchar hacia el Ministerio de Educación se debe a los reiterados incumplimientos con los acuerdos arribados con la ADP para poner mejor la escuela dominicana. El Ministerio se comprometió hace meses a la nivelación de tandas, a concluir el incentivo irretrativo de la evaluación al desempeño. Se comprometió a ponerle contenido a la tanda extendida, los talleristas, la calidad de la educación, de la comida, del alimento. Lo que implique el horario, que permita cumplir las tareas pedagógicas, dar clase al mismo tiempo, almorzar. Lo que tiene que ver con el aumento a los maestros humilados y pensionados. Lo que tiene que ver con los recursos descentralizados, que lleguen a tiempo. Este año, los recursos pedagógicos, este año escolar comenzó sin los registros, comenzó sin los cartones de nota, comienzan sin los instrumentos que se requieren para que el maestro con tiempo pueda encarar sus tareas pedagógicas con sus estudiantes. De manera que son demandas que tienen que ver con la escuela, no son demandas particulares de los maestros y las maestras, sino para que realmente el dinero del 4% vaya a la escuela dominicana y se invierta menos en publicidad y en salarios de lujo para funcionarios y entonces la escuela pueda mejorar. Bueno, señores, ahí está concentración mañana de la ADP. Arrestan aquí en San Francisco de Macorís en el día de hoy a Baltazar Mena, uno de los cinco cabecillas, según informó en el día de hoy la Policía Nacional, uno de los cinco cabecillas de la red narcotraficante César Emilio Peralta, también conocido como César el Abusador. Las autoridades del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas, TNCD, informaron el apresamiento de Baltazar Mena. Ahí está, implicado también con el caso de la red del narcotraficante César el Abusador. A través del comunicado de prensa, las autoridades informaron que el arresto de Baltazar Mena, alias El Maestro, se produjo mediante orden judicial durante el allanamiento practicado en un apartamento de un residencial en el municipio de San Francisco de Macorís, ocupándole en el transcurso de la operación varias armas de fuego de diferentes tipos de calibre, así como diferentes documentos. indicaron que al momento del arresto de Baltazar Mena, se encontraba en compañía de Eduard Núñez, en el apartamento allanado, quien también fue arrestado por presunto, por pertenecer a dicha organización criminal. La información destaca que cinco de los cabecillas que presentó ayer el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, las autoridades ya tienen bajo arresto a cuatro de ellos, incluyendo al último arrestado anoche, el nombrado Baltazar Mena. Aquí, ahí está el hecho, aquí en San Francisco de Macorís. Mírenlo ahí lo ocupado también. Señores, Baltazar Mena, junto a los también cabecillas de esta red, ya arrestados José Jesús Tapia y Sergio Gómez Tía, así como Jeffrey del Rosario Gutiérrez, quien ya se encuentra en prisión por otros cargos, han sido solicitados en extradición por los Estados Unidos, por lo que dentro del plazo legal serán presentados ante la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia para el conocimiento de trámite correspondiente. Ahí está, apresado aquí en San Francisco de Macorís, la mañana de hoy, este hombre, Baltazar Mena, alias El Maestro, se ha indicado por pertenecer a la red de narcotraficante de César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. Bueno, señores, ha llegado esto hasta San Francisco de Macorís. La Asociación de Fiscales de la Provincia Duarte de esta ciudad, Arrez, protesta, da lectura a un documento la mañana de hoy en demanda de diversas reivindicaciones. Escuchemos a la magistrada María Brito. Adelante. El Ministerio Público de la República Dominicana se encuentra en los actuales momentos en el marco de una coyuntura favorable para su desarrollo y crecimiento como órgano constitucional en el marco del sistema de justicia, en el que existe una disposición general de coayudar a su fortalecimiento y desarrollo, sentando las bases de una institución sólida, eficiente y eficaz para la defensa de los derechos de la ciudadanía. La lucha contra el crimen, la garantía de la seguridad ciudadana, en pos de la consolidación de los principales principios fundamentales de la dignidad humana, de la libertad, de la igualdad y del imperio de la ley, de la justicia y la solidaridad. La convivencia fraterna, el bienestar social y el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, los cuales son factores esenciales para la unidad y la vida en sociedad. Principios estos, plamados en la Constitución de la República Dominicana y consagrados en el Estado Social, Democrático y de Derecho. Es la justicia un instrumento mediante el cual se mide el desarrollo de las sociedades y su efectividad garantiza que todos los ciudadanos reciban de manera equitativa un trato igualitario y justo. Aquí está la posición de la Asociación de Fiscales en San Francisco de Macorís, la lectura de ese manifiesto. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones, feliz resto del día. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes, somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.